Biografía de Leonardo DiCaprio Leonardo Wilhelm DiCaprio 1 Los Ángeles 11 de noviembre de 1974 2 es un actor y productor de cine estadounidense ha recibido numerosos premios entre los que destacan un Oscar al mejor actor y un premio basta como mejor actor por su actuación en el renacido de 2016 2 globos de oro al mejor actor en drama por sus actuaciones en el aviador en el 2005 en el renacido en el 2016 y un globo de oro al mejor actor en comedia o musical por el lobo de Wall Street en el 2014 adicionalmente ha ganado el premio Oso de Plata y un premio Chlo Trudistre comenzó su carrera apareciendo en comerciales de televisión antes de actuar en roles recurrentes de series de televisión como en Santa Bárbara y los problemas crecen a principios de los años 1990 hizo su debut fílmico en la comedia de ciencia ficción y terror Critters 3 en 1991 y recibió elogios de la crítica por su actuación en This Voice Life en 1993 4 obtuvo reconocimiento por sus trabajos posteriores en papeles como en A Quien Ama Gilbert Drap 1993 3 y Marvin's Room 1996 así como en papeles principales en The Basketball Diary 1995 y Romeo más Julieta 1996 antes de alcanzar la fama mundial por la película de James Cameron de 1997 Titanic desde el año 2000 ha sido nominado a varios premios por su trabajo en películas como Atrápame si Puedes 2002 Gangs of New York 2002 El Aviador 2004 3 Diamante de Sangre 2006 Dede Partez 2006 Revolutionary Arrow 2008 Hang on China 2012 y El Lobo de Wall Street 2013 4 Sus películas Shooter Island Land 2010 e Inception 2010 se encuentran entre los mayores éxitos comerciales de su carrera 5 además es dueño de una compañía de producción llamada P&Y Production cuyas producciones incluyen las películas Gardener of Eden 2007 y Orpan 2009 Ecologista comprometido ha recibido elogios de los grupos ambientalistas por su activismo DiCaprio nació en Hollywood California 7 Hijo único de Irmélin Indenvirken de soltera una secretaria nacida en Alemania y George DiCaprio un artista de cómic underground y productor barra distribuidor de historietas 28 Su padre tiene ascendencia mitad italiana Nápoles y mitad alemana Baviera 200910 Su abuelo materno Wilhelm Indenvirken era alemán 11 mientras que su abuela materna Helene Indenvirken 2012 era una ciudadana alemana nacida en Rusia como Yelena Smirnova 1314 en una entrevista en Rusia DiCaprio se refirió a sí mismo como mitad ruso y declaró que sus dos abuelos eran rusos 1516 fue llamado Leonardo porque mientras su madre embarazada miraba una pintura de Leonardo da Vinci en un museo DiCaprio pateó dentro del vientre 1718 sus padres se divorciaron cuando tenía un año de edad DiCaprio y su madre vivieron en varios barrios de Los Ángeles como Echo Park Los Ángeles en 1974 de Yelena Smirnova y en Los Feliz 2 tiene buen dominio en alemán e italiano 19 20 21 Carrera Primeros trabajos como actor La carrera de DiCaprio comenzó con su aparición en varios anuncios y películas educativas Después de dejar el elenco de la serie de televisión para niños Romperron por ser perjudicial para él a la edad de 5 años 22 DiCaprio siguió a su hermanastro mayor Adam Farrar en comerciales de televisión hasta que protagonizó un anuncio para la marca de automóviles Matchbox a los 14 años 22 En 1990 obtuvo su debut en la televisión cuando fue elegido en el elenco de Parenteau una serie basada en la película del mismo nombre Después de esto DiCaprio obtuvo papeles pequeños en varias series entre ellos de New Lashie y Roseanne así como un breve papel en Santa Bárbara interpretando al joven Mason Cowell Su participación en Parenteau y Santa Bárbara le valió una nominación para el premio Yo un artista al mejor actor joven 4 Su debut fílmico fue en la película de ciencia ficción y terror Critters 3 en la que interpretó al hijastro de un malvado propietario lanzada en 1991,23 se convirtió en un miembro habitual en el elenco de la sitcom de la ABC Growing Pine interpretando a Luke Brober un niño enfermo y sin hogar que es acogido por la familia Siaver DiCaprio alcanzó el éxito en la pantalla grande en 1992 cuando fue seleccionado por Robert De Niro entre 400 jóvenes actores para interpretar el papel principal en This Voice Life coprotagonizada por Ellen Barkin y el propio De Niro 22 Más tarde, en 1993 DiCaprio actuó como el hermano con discapacidad mental de Johnny Depp en a quien ama Gilbert Grappe una odisea cómica trágica acerca de una disfuncional familia de Yoa el director Lasse Armstrong admitió que estaba inicialmente en busca de un actor menos atractivo pero se decidió por DiCaprio ya que se había convertido en el actor más observador entre todos los que audicionaron 23 con un presupuesto de 11.0 millones US 24 la película se convirtió en un éxito financiero y crítico resultando en un total de 9.1 millones US en la taquilla y produciendo varios elogios para DiCaprio quien fue galardonado con el National Board of Review en la categoría de Mejor Actor de Reparto y nominado para un premio Oscar y Globo de Oro por su interpretación 4 Janet Maslin de New York Times elogió la actuación de DiCaprio escribiendo que el verdadero espectáculo en la película proviene del señor DiCaprio quien hace de los tics de Arnie tan sorprendentes y vívidos que al principio es difícil de ver la actuación tiene una fuerte y desesperada intensidad de principio a fin 25 en 1995 rápida y mortal de Sam Raimi un western en el que apareció junto a Gene Ackman Sharon Stone y Roussel Crowe en el que interpretó al hijo de Ackman y un joven pistolero 26 la película recaudó 18 5 millones US en los Estados Unidos y recibió críticas mixtas de los críticos 27 Jonathan Rosenbaum de Chicago Oride observó que Raimi trata de hacer un Sergio Leone y aunque rápida y mortal es muy agradable en algunos puntos no se presentan como muy convincente 28 después DiCaprio protagonizó Total Eclipse un relato novelado de la relación homosexual entre Arthur Rimbaud y Paul Berline interpretado por David Teuli reemplazó a River Phoenix en el papel de Rimbaud que había muerto durante la preproducción en el proyecto 29 un éxito de menor importancia la película recaudó 0.34 millones US mientras estuvo en cartelera 30 DiCaprio apareció junto con varios de sus amigos incluyendo Tobey Maguire en Don Splum el director RD Rob 22 cuando Rob decidió ampliar su cinta en blanco y negro a un largometraje DiCaprio y Maguire trataron de impedir su estrena ya que argumentaban que no tenían la intención estrenarla en el cine 22 sin embargo la película finalmente se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2001 donde fue bien recibida por los críticos con el escritor de Time Out New York Maida Gelo calificándola como la mejor película que vi en Berlín 31 la última película de DiCaprio en el año 1995 fue de Basketball Diaries una película biográfica acerca de Jim Carroy 1996 2001 Éxito mundial en 1996 DiCaprio apareció junto con Claire Danes en la película de Bad Lurman Romeo más Julieta una modernización abreviada de la obra de William Shakespeare aunque mantiene el diálogo original del libro el proyecto fue una de las primeras películas en darle el estatus de estrella recaudando en taquilla un total de 147 millones USP32 más tarde en ese año actuó en el drama familiar de Harry Zags Marvin's Rome con Robert De Niro basado en el guión adaptado de Scott Mperson de su propia obra de mismo nombre la película gira en torno a dos hermanas interpretadas por Meryl Streep y Anne Keaton que se reúnen a través de una tragedia después de 17 años de estar separadas 33 DiCaprio interpretó al personaje de Anne el problemático hijo de Estreé sometido a un asilo mental luego de prender fuego a la casa de su madre 34 en su interpretación ganadora del premio Schlotrud y Lisa Schwarzbaum de Entertainment to Ecli comentó que el muy talentoso DiCaprio se mantiene firme ante estas profesionales que a Tony Estreé los tres son tan completos y con tanta fuerza que afectan al que está siendo llevado por el placer de estar en presencia de su extraordinario talento 34 DiCaprio en una conferencia de prensa por la playa en febrero de 2000 en 1997 DiCaprio protagonizó la película de James Cameron de 1997 Titanic junto a Kate Winslet interpretó a un chico de 20 años de edad llamado Jack Dawson un hombre pobre de Wisconsin que gana dos entradas de tercera clase en el RMS Titanic DiCaprio inicialmente se negó a interpretar al personaje pero finalmente se animó a seguir el papel de Cameron quien creía firmemente en DiCaprio para el papel principal 35 La película se convirtió en la película más taquillera solo superada en 2010 por la película de Cameron Avatar recaudó más de 1.843 millones sus de taquilla en todo el mundo 36 y transformó a DiCaprio en una superestrella del cine comercial con un gran número de fans ya sean adolescentes o mujeres jóvenes en general lo que se conocería como Leomanía 37 fue nominado para la mayoría de los premios importantes incluyendo una segunda nominación a los Globos de Oro 4 tras el éxito de Titanic DiCaprio dijo en 2000 que no tenía ninguna relación conmigo durante todo este fenómeno Titanic y lo que mi cara se convirtió en todo el mundo no voy a tratar de llegar a ese estado de la popularidad otra vez no es algo que voy a tratar de lograr tampoco 38 El año siguiente DiCaprio hizo un cameo en la sátira de Woody Allen Celebrity en 1998 ese año también protagonizó en el doble papel del villano Luis XIV de Francia y su secreto su hermano gemelo Felipe en el hombre de la máscara de hierro de Randall basado en el filme del mismo título de 1939 a pesar de recibir una recepción mixta y negativa en general 39 la película se convirtió en un éxito de taquilla y recaudó 180 millones US de a nivel internacional 40 sin embargo el desempeño de DiCaprio fue bien recibido en general el crítico de Entertainment Weekly Owen Gleyberman escribió que el sorprendentemente andrógino DiCaprio tiene apenas la edad suficiente para interpretar a alguien con hormona pero aún así es un fluido e instintivo actor con el rostro de un ángel travieso 41 fue nominado para un premio Golden Raspberry por ambas interpretaciones el año siguiente 4 el próximo proyecto de DiCaprio fue la película dramática del año 2000 La playa una adaptación de la novela escrita por Alex Garland sus coprotagonistas fueron Tilda Swinton y Virginia L. Doyen DiCaprio interpretó a un turista americano Mochilaer en busca de la mejor forma de vida en una isla secreta en el Golfo de Tailandia con un presupuesto de 50 millones US la película se convirtió en un éxito financier ganando en total 144 millones US en todo el mundo 42 pero al igual que su proyecto anterior la película fue resistida por la crítica 43 Tom Carty de Barietti señaló que Richard el papel de DiCaprio es demasiado caracterizado como un hombre común americano y no lo suficiente como un individuo bien definido para capturar totalmente el interés y la imaginación de uno y DiCaprio aunque perfectamente visible no le dotan de las peculiaridades o signos distintivos que hacen de este hombre de la nada un carácter tridimensional 44. 2002-2007. Nuevos reconocimientos El primer proyecto de DiCaprio en 2002 fue la película de crimen comedia Atrápame si puedes basada en la vida de Frank Abagnale Jr. Quien antes de cumplir los 19 años usó su encanto, confianza y varias identidades diferentes para hacer millones en la década de 1960 utilizando cheques falsos dirigida por Steven Spielberg y coprotagonizada por Tománsitz Christopher Walken la película fue filmada en 147 ubicaciones diferentes en solo 52 días por lo que es la filmación de una película más aventurera que DiCaprio había experimentado 45 atrápame si puedes recibió críticas favorables y demostró ser un éxito internacional con un total de 351 millones usos en todo el mundo 46. Roger Ebert elogió su actuación y señaló que DiCaprio que en las últimas películas ha interpretado a personajes oscuros y problemáticos es ventoso y encantador aquí interpretando a un chico que descubre lo que es bueno y lo hace 47. Al año siguiente DiCaprio obtuvo su tercera nominación al Globo de Oro por su trabajo en la película también en 2002 DiCaprio apareció en Gangs of New York de Martin Scorsese una película histórica ambientada en medio del siglo XIX en el distrito Five Points de la ciudad de Nueva York Scorsese inicialmente luchaba por vender su idea acerca de realizar la película hasta que DiCaprio se interesó en interpretar al protagonista Amsterdam Balloni por lo tanto Miramax Films se involucró con la financiación del proyecto 48 la producción de la película estuvo plagada de presupuestos caros y disputas entre productores y director lo que resultó en 8 meses de rodaje y con 103 millones US la película más cara Scorsese había hecho nunca 48 tras su lanzamiento Gangs of New York se convirtió en un éxito financiero y crítico 49 la actuación de DiCaprio fue bien recibida pero se mantuvo eclipsada por la interpretación de Daniel Day-Lewis por la mayoría de los críticos 4850 Scorsese y DiCaprio colaboraron nuevamente para una película biográfica acerca del excéntrico director de cine y pionero de la aviación Howard Hughes en el aviador en 2004 centrada en la vida de Hughes desde finales de los años 1920 a 1947 DiCaprio inicialmente desarrolló el proyecto con el director Michael Mann quien decidió no dirigir la película tras realizar las biografías fílmicas al día de Insider 50 el actor finalmente se inclinó por el guión de John Logan y Scorsese rápidamente aceptó el cargo de director 51 en total DiCaprio habría gastado más de un año y medio en la preparación de la película que no necesariamente se rodó en continuidad debido a los horarios de los actores y lugares 50 el aviador se convirtió en un éxito crítico y financiero 52 DiCaprio recibió críticas muy favorables por su actuación y ganó un globo de oro a mejor actor y recibiendo otra nominación al Oscar 4 en 2006 DiCaprio protagonizó Diamante de Sangre y The Departed en la película bélica de Edward Zui Diamante de Sangre DiCaprio coprotagonizó junto a Jennifer Connelly y Jimono Unzou e interpretó a un contrabandista de diamantes de Rodesia que participa en la guerra civil en Sierra Leona El film recibió críticas favorables en General 53 y DiCaprio fue elogiado por la autenticidad de su acento africaner bastante difícil de emular 54 en D de parte de Scorsese interpretó a Billy Costigan un policía estatal que trabaja infiltrado en la mafia irlandesa de Boston tuvo revisiones muy positivas y se convirtió en una de las películas más valoradas de 2006 55 con un presupuesto de 90 millones US también surgió como la colaboración de DiCaprio y Scorsese más taquillera hasta la fecha ya que superó con facilidad el récord del aviador de 213 7 millones UST 56 la interpretación de DiCaprio en D de parte fue aplaudida por la crítica y le valió un premio satélite al mejor actor de reparto 4 el mismo año fue nominado dos veces en la categoría de mejor actor por diamante de sangre y D de parte de los globos de oro y recibió dos nominaciones a los premios del sindicato de actores una al mejor actor por diamante de sangre y otra al mejor actor de reparto por D de parte obtuvo una nominación al Oscar al mejor actor por diamante de sangre 4 2008 presente en 2008 DiCaprio protagonizó Red de Mentira un largometraje de espías basado en la novela del mismo nombre de David Ignatius ubicada en el Medio Oriente y la guerra contra el terrorismo en el que se desarrolla la historia de tres hombres que luchan contra una organización terrorista 57 dirigida por Ridley Scott y coprotagonizada por Russell Crowe y Vince Colossino DiCaprio se tiñó el pelo castaño y utilizó lentes de contacto del mismo color para el papel que él optó por usar porque lo consideró como un retroceso a las películas políticas en la década de 1970 como The Parallax View de 1974 y Three Days of the Condor de 1975 57 la película recibió opiniones mixtas de los críticos 58 y con un presupuesto de 67 5 millones US se convirtió en un éxito de taquilla moderado con una recaudación 115 millones US en todo el mundo 59 DiCaprio en un evento de caridad en marzo de 2009 el mismo año DiCaprio se reunió con Kate Winslet para la película de drama revolucionar y Road de 2008 dirigida por el entonces marido de Winslet Sam Mendes ambos actores se habían mostrado renuentes a hacer películas románticas similares a Titanic pero fue Winslet quien sugirió que ambos trabajaran en la adaptación cinematográfica de la novela vía revolucionaria por Richard Yates después de leer el guión de Justin Ait a sabiendas de que la trama tenía poco en común con el éxito de taquilla de 1997 60 una vez que DiCaprio aceptó el papel la producción comenzó inmediatamente 61 el actor señaló que vio a su personaje como antieroico y un poco cobarde que estaba dispuesto a ser solo un producto de su medio ambiente 62 intérpretes de un matrimonio fracasado en la década de 1950 DiCaprio y Winslet vieron vídeos de dicha época promocionando la vida en los suburbios para prepararse para revolucionar y Road 63 que les valió críticas favorables 64 por su interpretación DiCaprio obtuvo su séptima nominación a los Globos de Oro 4 Leonardo DiCaprio en la entrega de premio el siguiente proyecto con Scorsese fue en 2010 en el thriller psicológico Shooter Island basada en la novela homónima de Dennis Leanne coprotagonizada por Ben Kingsley Mark Ruffalo y Michelle Williams en papeles secundarios interpretó al alguacil Eduard Teddy Daniel quien investiga un centro psiquiátrico situado en una isla con 41 millones US la película se estrenó en el número 1 en la taquilla lo que representó la mejor apertura de DiCaprio y Scorsese hasta ese momento 65 en la cinta de ciencia ficción Inception dirigida y producida por Christopher Nolan inspirada en la experiencia del sueño lúcido e incubación del sueño 66 DiCaprio interpreta al personaje de Dominique Domko un extractor que entra en los sueños de otros para obtener información 67 se le promete una oportunidad de recuperar su antigua vida a cambio de sembrar una idea en la mente de un objetivo corporativo 68 DiCaprio el primer actor que decidió participar en la película 69 estuvo intrigado por este concepto la noción de robar sueños y como este personaje va a abrir su mundo de sueños y al final afectar su vida real 70 lanzado con éxito de crítica la película recaudó más de 21 millones US en su primer día recaudando en el fin de semana un total de 62 7 millones de dólares Americano 71 en 2011 el actor protagonizó la cinta J. Edgar del director Clint Asuor una película biográfica sobre J. Edgar Hoover el controvertido primer director del FBI 72 en 2012 DiCaprio interpretó el papel del antagonista Monsieur Calvin J. Candy en la película de Quentin Tarantino Dhan Gounchainer 73 la cual obtuvo críticas favorables 7.475 en 2013 interpretó al personaje High Gatsby en la cinta de Grea Gatsby dirigida por Baz Luhrmann adaptación de la novela homónima de F. Scott Fitzgerald 76 posteriormente DiCaprio trabajó de nuevo con Martin Scorsese interpretando a Jordan Belfort en la película de Wolf of Wall Street estrenada en diciembre de 2013 recibiendo críticas favorables y siendo galardonado con el globo de oro al mejor actor de comedia 77 en 2015 filmó la cinta El Renacido donde dio vida a Hug Glass bajo la dirección de Alejandro González Iñárrit con críticas muy favorables que hasta el momento le han dejado un Oscar al mejor actor en 2016 siendo la primera ocasión que gana este premio después de cuatro nominaciones anteriores también por esta ha ganado un globo de oro a mejor actor dramático el premio Basta y el premio del sindicato de actores entre otros en 2017 Paramount anunció que adquirió los derechos de la película para una adaptación en inglés este The Black Hand 78 la nueva película que se estrenará en 2018 protagonizará DiCaprio como Joe Petrosino y se basará en parte en la novela de Stephen Talti sobre el asesinato de Petrosino 7.980 en agosto de 2017 Paramount ganó una guerra de ofertas contra Universal Pictures por los derechos de adaptar la biografía de Leonardo da Vinci de Walter Isaacson el estudio compró los derechos según su acuerdo con a P&Y Productions de DiCaprio que dijo que planeaba producir la película con DiCaprio como la estrella 8182 a partir de septiembre de 2017 DiCaprio protagonizó Roosevelt una película biográfica del ex presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt Martin Scorsese dirigirá y para Mount Pictures distribuirá con la producción de DiCaprio a P&Y 83 la película aún no tiene una fecha de lanzamiento en enero de 2018 se confirmó el papel protagonista de Leonardo DiCaprio en la nueva película de Quentin Tarantino que trataría sobre los famosos crímenes de Charles Manson 84 Vida personal DiCaprio comenzó a salir con la modelo americana Kristen Zahn en 1996 finalizando su noviazgo un año después mantuvo una relación con la modelo brasileña Gisele Bundchen desde 2000 hasta noviembre de 2005 aunque esta ha sido la relación más duradera de DiCaprio en 2002 la pareja se separó brevemente la prensa afirmó que se separaron porque el actor se negaba a contraer matrimonio cita requerida en diciembre de 2005 inició una relación con la modelo israelí barrafaeli en mayo de 2011 finalizaron la relación en diciembre de ese mismo año DiCaprio comenzó una relación con el ángel de victoria secreter y aterton que terminó en noviembre de 2012 poco después en mayo de 2013 comenzó a salir con la model o alemana Toni Garn la cual era compañera de aterton en victoria se cree hasta que en diciembre de 2014 dieron por finalizada su relación tras más de un año juntos para mayo de 2016 ya salía con la modelo danesa Nina Aguilar se separaron un año después desde finales de 2017 se le relaciona sentimentalmente con la modelo Camila Morone es amigo íntimo de Tobey Maguire es el padrino de su hija Kevin Conoyi Lucas Aas Orlando Bloom Marco Albert y Decate Winslet los hijos de ella lo llaman tío Leo 85 DiCaprio tiene una casa en Los Ángeles un apartamento en Tribeca Manhattan un edificio ecológico con vistas al río Hudson en Riverhouse y una isla en Belice donde tiene la intención de crear un eco resort es coleccionista de arte en 2005 DiCaprio fue herido por la modelo Aretha Wilson en el rostro con una botella rota en una fiesta en Hollywood después de un juicio en 2010 Wilson fue sentenciada a prisión por dos años DiCaprio es agnóstico 86 activismo ambiental y político como ecologista comprometido Leonardo ha recibido elogios de los grupos ambientales por optar volar en vuelos comerciales en lugar de aviones privados como la mayoría de las celebridades también se ha mencionado que él conduce un vehículo híbrido eléctrico y que su casa tiene paneles solares sus acciones han inspirado a otras celebridades como Orlando Bloom y Penélope Cruz en un artículo de la revista Ucula y Caprio describió al calentamiento global como el desafío número uno del medio ambiente ha manifestado su simpatía por el partido demócrata de eeuu y su inconformidad con el gobierno de Bush en 2004 viajó por varios estados dando discursos sobre los daños climáticos que ese gobierno había causado DiCaprio es un activista de los derechos de los homosexuales en abril de 2013 donó cerca de 61 mil dólares a la una organización que defiende los derechos de la comunidad LGBT en febrero de 2016 al recibir su primer Oscar en su discurso de agradecimiento hizo mención acerca de la importancia de la lucha contra el cambio climático su discurso fue conmovedor ya que utilizó frases como el cambio climático es real está ocurriendo ahora mismo es la amenaza más urgente a la que se ha de enfrentar nuestra especie necesitamos trabajar juntos y dejar de procrastinar Formula E en 2013 junto con el fabricante de automóviles Venturi fundó la escudería Venturi Formula ETA para competir en el campeonato de Formula E de la Federación Internacional del Automóvil FIA 87 Filmografía artículo principal anexo filmografía de Leonardo DiCaprio como actor año título papel notas 1991 Critters 3 Hosh 1992 Poison Ivy 1993 This Boys Like Tobias Toby Wolf Chicago Film Critics Association por actor Revelación 1993 A quien ama Gilbert Grappe Arnie Grappe Chicago Film Critics Association por actor Revelación Premio National Board of Review por Mejor Actor Actor de Reparto Nominado Premio Oscar por Mejor Actor de Reparto Nominado Globo de Oro Mejor Actor de Reparto 1994 The Four Shotting Party 1995 Rápida y Mortar Fero de Kid 1995 The Basketball Diaries Jim Carroy 1995 Total Eclipse Arthur Rimbaud 1996 Romeo Masjulier Romeo Montesco Premio Blockbuster Entertainment Por Actor Favorit Romance Oso de Plata Por Mejor Actor Nominado MTV Mupi Award Por Mejor Dúo En Pantalla Compartido con Claire Danés Nominado MTV Mupi Award Por Mejor Beso Compartido con Claire Danés Nominado MTV Mupi Award Por Mejor Actuación 1996 Marvins Romank Premio Chlo Trudis Por Mejor Actor De Reparto Nominado Premio del Sindicato De Actores Al Mejor Reparto 1997 Titanic Jack Dawson Premio Blockbuster Entertainment Por Actor Favorit Drama MTV Mupi Award Por Mejor Actuación Nominado Globo De Oro Al Mejor Actor Nominado MTV Mupi Award Por Mejor Dúo En Pantalla Compartido con Kate Winslet Nominado MTV Mupi Award Por Mejor Beso Compartido con Kate Winslet Nominado Satellite Award For Best Actor Motion Picture Drama Nominado Premio del Sindicato De Actores Al Mejor Reparto 1998 El Hombre de la Máscara De Hierro King Luis XIV Barra Felipe Premio Razzi A La Peor Pareja De Actores Por Luis XIV y Felipe 1998 Celebrity Brandon Darrow Nominado Time Choice Award 1998 The Grove Family Steve Grove Nominado Time Choice Award 2000 La Playa Richard Nominado Time Choice Award Por Elección De Actor De Película Drama Nominado Time Choice Award Por Elección En Química Compartido con Virginia L. Doyen 2001 Tons Plum Dereck Filmada En 1995 Y Lanzado En 2001 2002 Atrápame Si Puedes Frank Frank tape mc j Mejor Actor MTV Mupi Award por Mejor Actuación Nominado Oscar al Mejor Actor Nominado Vasta al Mejor Actor Nominado Premio Broadcast Film Critics Association por Mejor Actor Nominado Premio Daya's Fort Worth Film Critics Association por Mejor Actor Nominado Premio Yoma por Mejor Actor Nominado Premio London Film Critics Circle por Mejor Actor Nominado Premio Online Film Critics Society por Mejor Actor Nominado Premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto Nominado Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor Protagonista Nominado Time Choice Award Nominado Premio Visual Effects Society por Mejor Actuación por un Actor o Actriz en una Película de Efectos Visuales 2006 Diamante de Sangre Danny Archer Nominado Oscar al Mejor Actor Nominado Premio Broadcast Film Critics Association Por Mejor Actor Nominado Premio Central Oil Film Critics Association por Actor del Año También por The Departez Nominado Premio Dias Fort Worth Film Critics Association Por Mejor Actor Nominado Globo de Oro al Mejor Actor Nominado Premio Satellite Por Mejor Actor Nominado Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor Protagonista Nominado Premio S.T. Louis Gatteguay por Mejor Actor Nominado Time Choice Award por Elección De Actor de Películas Drama de Actor de Películas Drama 2006 De Departez Bill Costigan Premio Austin Film Critics Association Award por Mejor Actor Premio Cine de los Estados Unidos por Mejor Actor Premio Irish Film and Television Audience por Mejor Actor Internacional Premio Grand City Movie por Mejor Actor Premio Yoma por Mejor Actor Premio National Board of Review Award por Mejor Elenco Premio Satellite por Mejor Actor de Reparto Premio Satellite Award por Mejor Elenco Nominado Vasta al Mejor Actor Nominado Premio Broadcast Film Critics Association por Mejor Actor Nominado Premio Central Oil Film Critics Association por Actor del Año También por Blood Diamant Nominado Premio Chicago Film Critics Association por Mejor Actor Nominado Premio Dias Fort Worth Film Critics Association por Mejor Actor Nominado Premio Empire por Mejor Actor Nominado Globo de Oro al Mejor Actor Drama Nominado Premio Online Film Critics Society por Mejor Actor Nominado Premio Speopless Choice Compartido con Matt Damon and Jack Nicholson Nominado Premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto Nominado Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor de Reparto Nominado Time Choice Awards por Elección de Actor de Películas Drama Nominado Premio Vancouver Film Critics Circle por Mejor Actor Nominado Premio Bobby Nominado Premio del Israel Nominado Premio delminded Nominado Premio del Indian Nominado Premio del neurological y Rob Franque L Nominado Premio del Festival Internacional de Cine de Palm Springs por Mejor Interpretación en Unidad Nominado Premio Detroit Film Critics Association por Mejor Actor Nominado Premio Detroit Film Critics Association por Mejor Elenco Nominado Globo de Oro al Mejor Actor Nominado Premio Houston Film Critics Society por Mejor Actor Nominado Premio Satellite Award por Mejor Actor Drama Nominado Premio ST. Luis Gattehuay Film Critics Association por Mejor Actor 2010, Shooter Island, Eduard Teddy Daniels Premio Yoma por Mejor Actor Time Choice Awards por Elección de Actor de Película Horror Barra Thriller Premio Nominado Central Oyo Film Critics Association por Actor del Año También por Inception Nominado Premio Peopless Choice Award por Actor Favorito de Película También por Inception Nominado Scream Awards por Mejor Actor de Horror 2010, Google 3D, Narrador, 2010 Inception, Dominique Gonko, Scream Award por Mejor Actor de Ciencia Ficción Nominado Premio Central Oyo Film Critics Association por Mejor Actor Nominado Premio Central Oyo Film Critics Association por Actor del Año También por Shooter Island Nominado Peopless Choice Award por Actor Favorito de Película También por Shooter Island Nominado Peopless Choice Award por Equipo Favorito en Escena Nominado Premio Las Vegas Film Critics Society por Mejor Actor Nominado Premio Satellite por Mejor Actor Drama Nominado Premio Washington Después de Cristo Aria Film Critics Association 2011 J. Edgar J. Edgar Hoover Nominado Globo de Oro al Mejor Actor Nominado Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor Protagonista Nominado Premio Satellite Award por Mejor Actor Drama Nominado Broadcast Film Critics Association por Mejor Actor Nominado Broadcast Film Critics Association Awards por Mejor Actor 2012 J. Edgar J. Edgar J. Edgar J. National Board of Review Award al Mejor Actor Secundario Nominado Premio de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago Al Mejor Actor Secundario Nominado Globo de Oro Al Mejor Actor de Reparto Nominado Washington Después de Cristo Aria Film Critics Association Awardan Mejor Actor de Reparto 2013 El Gran Gatsby J. Edgar J. Edgar J. Edgar Premio Peopless Choice Awards por Mejor Actor de Drama en Cine Nominado Theme Choice Awards por Elección de Actor de Películas Drama 2013 El Lobo de Wall Street Jordan Belforts Premio Critics Choice Awards al Mejor Actor de Comedia Premio Globo de Oro al Mejor Actor Comedia o Musical Nominado Oscar al Mejor Actor Nominado Basta al Mejor Actor 2015 El Renacido Uglas Oscar al Mejor Actor Globo de Oro al Mejor Actor Basta al Mejor Actor Critics Choice Awards al Mejor Actor 2015 The Audition El mismo Como Productor Cine Año Título Nota 2004 El Asesinato de Richard Nixon Productor Ejecutivo El Aviador Productor Ejecutivo 2007 D11TH Oro Productor Gardener of Eden Productor 2008 2010 Greensburg Productor 2009 La Warfana Productor 2011 Red Reading World Los Idos de Marzo Productor 2013 Runer Runer The Wolf of Wall Street Productor 2016 Live By Night Before The Flu Productor Premios Artículo Principal Anexo Premios y Nominaciones De Leonardo DiCaprio Notas y Referencia Encyclopedia Britannic Leonardo DiCaprio En Inglés Consultado El 29 de Julio De 2015 Catalano Grace Febrero De 1997 Leonardo DiCaprio Modern Day Romeo En Inglés New York New York Del Publishing Group PP 715 ISBN 0-440-227-011 Publímetro 4 de Febrero de 2014 Leonardo DiCaprio Y La Larga Espera Por el Oscar Consultado El 14 de Agosto De 2015 Awards for Leonardo DiCaprio En Inglés Indu Consultado El 2 de Agosto De 2010 Entertainment News Scorsese Lickens DiCaprio Todo De Niro En Inglés PRincide.com 29 de Enero De 2007 Consultado El 13 de Enero De 2009 United Explanations El Ecologista Leonardo DiCaprio Consultado El 14 de Agosto De 2015 People Leonardo DiCaprio En Inglés Consultado El 11 de Diciembre De 2014 Leonardo DiCaprio Biograph 1974 En Inglés Filmreference.com Consultado Consultado El 13 de Enero De 2009 Leonardo DiCaprio Scums Villes Superstar His parents Were Hippies A Negre Wapping The Forest Part of To The People London England Icbean Research En Inglés Icbean.com 19 de Abril De 1998 Archivado Archivado Desde el Original El 21 de Agosto De 2011 Consultado El 13 de Enero De 2009 Poverty And Family Split Spurret Leo Topo Undes 3 metros A Film Titanic Stardust Grand Tales Of Screen Idols Battle The Mirror Londres Inglaterra En Inglés Icbean 28 de Enero De 1998 Archivado Desde el Original El 5 de Noviembre De 2012 Consultado El 13 de Enero De 2009 Leonardo DiCaprio Biography The Premiere Of This Voice Like En Inglés Consultado El 24 de Enero De 2014 Leonardo DiCaprio Grand Motel El N. Inden Birken 10 a 93 En Inglés Archivado Desde el Original El 5 de Octubre De 2011 Consultado El 17 de Septiembre De 2011 Silverman Steppen M 22 de Abril De 2003 Russian Sleaf Boca Glass Stoddy Caprio En Inglés De Telegram 24 de Noviembre De 2010 Vladimir Putin Leonardo DiCaprio Isa Realman En Inglés Londres Consultado El 8 de Agosto De 2011 Vladimir Putin Leonardo DiCaprio Isa Realman De Telegram En Inglés 24 de Noviembre De 2010 Consultado El 8 de Agosto De 2011 Legendsden.com Leonardo DiCaprio Legend Hollywood Legend American Actor And Film Producer En Inglés Archivado Desde el Original El 11 de Enero De 2015 Consultado El 4 de Junio De 2015 Leonardo DiCaprio En Inglés U.Eonline.com Archivado Desde el Original El 28 de Marzo De 2009 Consultado El 13 de Enero De 2009 Nichol Nichol Katia 5 de Diciembre De 2010 Isleon Nova Convert Toda Idea Of Marriaje En Inglés Daily Mail Consultado El 4 de Enero De 2011 Macarenco Denis Leonardo DiCaprio Y World Love Torre A Books In Spanish A Citizen Amazing Culture America Reads Spanish Archivado Desde el Original El 30 de Enero De 2016 Consultado El 13 de Enero De 2016 Leonardo DiCaprio De Germán YG More Archivado Desde el Original El 19 de Enero De 2016 Consultado El 13 de Enero De 2016 Leonardo DiCaprio Mech Pope Francis Talk About Climate Change EU.com Archivado El 30 de Enero De 2016 En la Wayback Machine On A Y Anne Marie 26 de Enero De 2001 Reading The Wave En Inglés People Consultado El 2 de Agosto De 2010 Armetz Algean 12 de Diciembre De 1993 The Actors Voyish Leand Soment That's A Liability The New York Times Consultado El 2 de Agosto De 2010 What's A Thing Hilbert Grab 1993 En Inglés The Numbers .com Consultado El 2 de Agosto De 2010 Maslin Hanet 19 de Diciembre De 1993 Movie Review What's What's A Thing Hilbert Grab En Inglés The New York Times Consultado El 30 de Julio De 2010 Muir PP 171 179 The Kick And The Ad 1995 En Inglés The Numbers .com Consultado Consultado El 2 de Agosto De 2010 Rosenbaum Jonathan The Kick And The Ad Review Chicago Reader Consultado El 11 de Marzo De 2009 Green Jesse 12 de Febrero De 1995 Fresh Blood The New York Times Consultado El 2 de Agosto De 2010 Total Eclipse 1995 En Inglés The Numbers .com Consultado El 2 de Agosto De 2010 Angel Mike 2 de Marzo De 2001 Tom Sprung Review En Inglés Time Out New York Consultado El 2 de Agosto De 2010 Romeo Omas Juliet 1996 En Inglés Vox Office Mojo .com Consultado El 13 de Enero De 2009 Marks Peter 8 de Diciembre De 1996 Warren Chindramas Find Unexpected New Libes En Inglés The New York Times Consultado El 13 de Julio De 2010 Schwarzwald Lisa 20 de Diciembre De 1996 Marvin Rom 1996 En Inglés Entertainment Weekly Consultado El 2 de Agosto De 2010 Titanic Mano Belvoir En Inglés Entertainment Weekly 17 de Noviembre De 1997 PP 1 7 Consultado El 24 de Enero De 2010 World With The Grosses En Inglés Box Office Mojo Consultado El 20 de Enero De 2009 Scott John 4 de Diciembre De 2004 Leonardo DiCaprio Magnificent Obsesive En Inglés De Telegram Consultado El 3 de Agosto De 2010 What Shouting Leonardo DiCaprio Time 21 de Febrero De 2000 The Man In The Iron Mask En Inglés Rotten Tomatoes Consultado El 8 de Mayo De 2010 The Man In The Iron Mask 1998 En Inglés The Numbers Consultado Consultado El 13 de Julio De 2010 Leiberman Owen 12 de Marzo De 1998 The Man In The Iron Mask 1998 En Inglés Entertainment Consultado Consultado El 13 de Julio De 2010 DBA 2000 En Inglés The Numbers Com Consultado El 3 de Agosto De 2010 DBA 2000 En Inglés Rotten Tomatoes Consultado El 27 de Agosto De 2008 Carty Top 7 de Febrero De 2000 DBA Reviewer En Inglés Variety Archivado Desde el Original El 4 de Abril De 2008 Consultado El 3 de Agosto De 2010 Daily News Cuts Me If You Can En Inglés Extra 12 de Diciembre De 2002 Consultado El 3 de Julio De 2008 Cuts Me If You Can 2002 En Inglés The Numbers Com Consultado El 3 de Agosto De 2010 Reviewer Roger 25 de Septiembre De 2002 Cuts Me If You Can 2002 Review Chicago Sun Times En Inglés Rogerever .com Consultado El 3 de Agosto De 2010 Scorsese Ganofacting Abiluids En Inglés TAG .com 10 de Febrero De 2003 Consultado El 3 de Agosto De 2010 Gangs Of New York 2002 En Inglés The Numbers .com Consultado El 3 de Agosto De 2010 Thompson Anne 22 de Diciembre De 2002 How Do You Like Your Leonardo DiCaprio But Shorbo Is The Choice Is Your The Observer En Inglés The Guardian Consultado El 3 de Agosto De 2010 De 2010 Germain David 27 de Diciembre De 2004 Leonardo DiCaprio Heads Obsesive About The Aviators From.com The Aviator 2004 En Inglés Rotten Tomatoes Consultado El 17 de Noviembre De 2009 De 2009 De Departez 2006 En Inglés The Numbers .com Consultado El 4 de Agosto De 2010 Carroll Larry 15 de Agosto De 2007 Leonardo DiCaprio Ann Rusell Crowe Will Be A God Fit In The Afri Ridley Scott Topes MTV .com MTV Consultado El 30 de Noviembre De 2007 Body of Liess 2008 En Inglés Rotten Tomatoes Consultado El 20 de Febrero De 2008 Body of Liess 2008 En Inglés The Numbers .com Consultado El 20 de Julio De 2010 One Grace 23 de Enero De 2009 DiCaprio Reveals Boys of Fitting With Winslet CNN .com Consultado El 23 de Enero De 2009 Crack Charles 24 de Diciembre De 2008 Cate Leo Glodon Can It Work The New York Times Consultado El 27 de Mayo De 2009 Guzman Raffer 19 de Enero De 2009 In Revolucionar Y Roule DiCaprio Just An Ordinary Good Cantabra En Inglés Consultado El 27 de Mayo De 2009 Interview Cate Winslet On Revolutionary Road New Shopper En Inglés 22 de Diciembre De 2008 Archivado Desde el Original El 7 de Enero De 2010 Consultado Consultado El 20 de Febrero De 2008 Revolucionar Y Roule 2008 En Inglés Rotten Tomatoes Consultado El 20 de Febrero De 2008 Cry Brandon 21 de Febrero De 2010 Shooter Island 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 Sack En Inglés Box Office Mojo Consultado El 13 de Abril De 2010 Marika Sheila 16 de Julio De 2010 Incide Inception Cold Christopher Nolan's Dream World Existing Unreal Light Dream Experts Inception Conception Of The Subconscious Far From Alien ABC News En Inglés The Walt Disney Company Consultado El 19 de Septiembre De 2011 Inception Sinopsis En Inglés Fandango Punto Com Consultado El 18 de Julio De 2010 Ubratet Inception Sinopsis Reveals More En Inglés Screen Rant 5 de Mayo De 2010 Consultado El 18 de Julio De 2010 Weintraub Steve 25 de Marzo De 2010 Christopher Nolan Anema Thomas Interview Co-Leader Consultado El 26 de Abril De 2010 Empire 93 94 Julio De 2010 Inception 2010 Box Office Mojo En Inglés Internet Movie Database Consultado El 24 de Julio De 2010 Dixian Eric 19 de Julio De 2010 After Inception Watch Next For Leonardo DiCaprio MTV News En Inglés MTV.com Consultado El 8 de Agosto De 2010 Leonardo DiCaprio In Talks For Villainous Rolein Kentin Tarantinos Django Unchained En Inglés Mobile Line Consultado Consultado El 18 de Agosto De 2011 Django Unchained www.rotentomatoes.com 25 de Diciembre De 2012 Consultado El 9 de Noviembre De 2015 Django Unchained Metacritic Metacritic Consultado El 9 de Noviembre De 2015 Fleming Mike 15 de Noviembre De 2010 Baz Luhrmann Tales Deadline Karen Mulligan Is My Dice Y Buchanan En Inglés Deadline Hollywood Consultado El 22 de Noviembre De 2010 DiCaprio Gana El Globo De Oro Bus Anita 31 de Enero De 2017 Para Mount Aquires The Black And For Leonardo DiCaprio To Star For The Gotham Group And A P&Y Deadline.com Consultado El 1 de Diciembre De 2017 Leonardo DiCaprio To Star In Film About The Precursion Sorto The American Mafia Independent.co.uk 1 de Febrero De 2017 Consultado El 1 de Diciembre De 2017 Leonardo DiCaprio To Star In Am Produce The Black Hand DailyMile.co.uk Consultado El 1 de Diciembre De 2017 JR Mike Fleming 12 de Agosto De 2017 Uvdate Para Mount Twins Leonardo Leonardo Battle Lance Walter Isaac Da Vinci Book For DiCaprio Deadline En inglés Estadounidense Consultado El 28 de Agosto De 2017 Knapp Barietti, en inglés estadounidense. Consultado el 26 de septiembre de 2017. Así es el personaje de Leonardo DiCaprio en la nueva película de Tarantino. Consultado el 19 de enero de 2018. INDU. Leonardo DiCaprio, Biography. INDU, en inglés. Consultado el 30 de diciembre de 2013. Leonardo DiCaprio, Phacesis Demons. Rolling Stone, Levan Venturi Automóvil Esteama. De Leonardo DiCaprio Foundation. Consultado el 14 de febrero de 2019. Enlaces externos. Dale like, comenta y suscríbete.